Me han cortado por mi contenido en internet. Dentro de estas cajas están los secretos que lo definirán todo. De esto depende con quién se quedará José para compartir esa cita de ensueño. Yarely, vamos a empezar con tu secreto. Revelame tu secreto. Me han cortado por mi contenido en internet. ¿Eras celoso tú? No, no, no. ¿Pero qué tipo de contenido subes? O sea, ¿por qué puedes subir el truco de los dedos? Yo no tengo ningún problema. Pues yo subo contenido en lencería y en traje de baño. ¿Y monetizamos? Sí. O sea, en mi cuenta, en mi cuenta gratis no. Mira cómo ya le cambió la cara. Si no monetizabas, no estoy de acuerdo. Pero como ve que hay dinerito. Pues a mí me parece una... Y aparte te gusta. Yo soy creadora de contenidos. Claro. A mí me parece que es parte de mi trabajo monetizar mis fotografías y el contenido que yo puedo hacer en exclusivo. Y está bien. Y aparte les va bien. Sí. Con eso te mantengo. ¡Oh! Nunca me lo habían dicho, Cecilia. Llegó mi momento. Sí, claro. Puede ser, puede ser, puede ser. Con eso te mantengo muy bien. Es que la verdad, sí, ¿eh? Y monetiza. Y monetiza. Y tú. Mira. Yo no. Haciendo ejercicio. Y yo entrenando gente. No, para eso me tienes a mí. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! Calor. Estefa, ahora sí llegó tu momento. Revélanos tu secreto. No me gusta acostarme con mis novios. Por favor, necesito una explicación. No es tan literal. No ha llegado el momento y me gustaría que fuera algo especial. Ok, pero por ejemplo, ¿con los novios que has tenido? No. ¿Has tenido intimidad? Todavía no llega el momento especial, entonces no. Cada quien su decisión. ¿Tú, José? Ni así de cucharita, sin nada más así acostarnos de cucharita. Es que dice acostarme. Yo entiendo que nos podemos acostar de cucharita, cada quien uno para un lado. De cucharita. Otro para el otro. O sea, un poquito. No mucho. O cero intimidad. Cucharita nada. ¿Y se lo dices claro a los galanes cuando empiezas a salir? Sí, desde un principio soy clara. ¿Y le dices yo no me voy a acostar hasta que no crea que sea mi momento? Sí. Muy bien. ¿Con cuál de estos secretos, José, no puedes lidiar? Creo, Ceci, que no puedo lidiar con el secreto de... Me han cortado por mi contenido en internet. Mira cómo me quedé. Él se lo pierde, lo iba a mantener. ¡Oh, Dios mío! Mi contenido no es... Es que también nosotros facturamos. Nosotros también facturamos. No, sí, está bien. Nosotros facturamos a las mujeres, como dijo mi Jackie y ustedes también. Pero, guau, ¿y tú cómo te sientes, Yare? Yo me siento bien porque al final del día, para mí eso es algo normal. Quizá otras personas lo pueden ver diferente. Y como yo no vendo nada que considere intenso, pues a mí me parece bien. Y claro que es importante que alguien que me quiera, me quiera con mis cuentas de ingreso. Porque, pues, si no me van a dar el dinero, necesitan aceptarme con mis cuentas de ingreso. Total, estoy totalmente de acuerdo. Si no me lo vas a pagar, tampoco quiere que trabaje, pues no. Porque, pues, no se puede vivir de amor. Muy bien. Y espero que encuentres a alguien que te acepte tal cual eres, porque ese sería tu hombre ideal para el amor. Sí. Así que ahora, por favor, Yare, cierra la caja. Tú eres mi siguiente eliminada y no eres la indicada.